Bueno, había prometido antes de esto hablar de economía con el editor responsable justamente de ese rubro, nada menos que en Infobae, que es el portal argentino con más lecturas. Son el número uno en materia informativa y en economía ni les cuento. Y está Daniel Estico con nosotros. Buen día Daniel y gracias por esperarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hugo? Gracias a vos por la presentación. Todo muy bien, complicado como todo el mundo frente a lo que se viene y en particular sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, claro. Mirá, yo pensaba que están los dos autos, el de Milley y el de Massa, en la línea de alargada y el auto de Massa tiene rotos las luces de posición. Es decir, que si alguien viene de atrás, del pasado, se lo lleva puesto. Y Javier Milley maneja un auto y te hace que te subas, pero él tiene las luces altas a full, con lo cual se puede dar un palazo contra lo que le venga de frente. Digo, los ciudadanos estamos en el peor de los mundos porque además tampoco está muy claro qué plantea cada uno en materia económica, ¿no? Sí, es cierto. Es una característica en la Argentina que los candidatos de la época de Alfonsi, me atrevería a decir, que nunca te dicen en la previa lo que realmente piensan, sino que buscan mecanismos, mucha retórica para conquistar, enseguecer al electorado y llegar a la meta. Y después vemos que lo que hacen cuando llegan al poder, hacen cosas bastante diferentes de lo que supuestamente uno esperaba, habían dicho o se habían propuesto. Ahora, Daniel, ninguno de los dos puede eludir, lo llamen como lo llamen, un ajuste de las variables económicas, sobre todo en el tema fiscal, supongo. Sí, no, yo creo que en el tema fiscal, en el tema socioeconómico, yo creo que en todas las variables de la economía hay un grado de la socioeconomía, ¿no? Porque la realidad social es realmente dolorosa e inquietante, merecen una respuesta inmediata desde el 10 de diciembre, con lo cual coincido con vos. Acá lo que se está discutiendo, o lo que se va a discutir, mejor dicho, en serio, no sé si a partir del 21 de noviembre, pero aseguro a partir del 10 de diciembre, si uno propone que el ajuste y las correcciones que haya que hacer, lo va a pagar la clase política y el otro dice que lo sigan pagando el sector privado con más impuestos, con más conservaciones, etc. Esa es la gran diferencia. Y a partir de ahí uno encuentra que estamos con un Congreso que como nunca está recontra dividido. Ya no están divididos en dos partes, sino en tres. Con lo cual eso obliga también a que una vez que lleguen al poder, salvo que uno que va a ser muy propenso a manejarse por decreto, el que quiera mantenerse en la legalidad va a tener que buscar consenso, ¿no? Claro. Ahora, vos fíjate que los mercados están mirando la cosa, como hacen siempre, por otra parte con una lupa, pero si mi ley tiene preeminencia, el dólar se va para arriba, pero si es masa el que en todo caso saca la cabeza, las acciones y los bonos caen. Digo, es como que ninguno de los dos los conforma al 100%. Es cierto, es cierto. Y los mercados, yo lo veo también como en las encuestas, no son infalibles. Estas también se equivocan y se equivocan en feo, pero la ventaja que tienen sobre todo los grandes operadores, los traders, los que están siempre en la cosa bursátil, siempre ganan. Lo que cuanto más ruido hay, más ganancias de preeminen. El que pierde es el que entra al mercado por la lectura de los diarios, ¿no? ¿Qué hace la sociedad en su conjunto en general? Cuando sube el dólar, sí, comprimos que está subiendo. Y la máxima del mercado dice, no, cuando sube tenés que vender y cuando baja tenés que comprar para tener la diferencia. Y lo mismo pasa con las acciones, etc. Por lo tanto, ojo con el tema de seguir tan a rajatabla el humor de los mercados, porque hubo gente que pensó que el dólar iba a 1.200, 1.500 y compró 1.200, pensaba que hacía negocio y hoy no lo encuentra más de 900, si es que puede hacer la operación, ¿no? Con lo cual, yo ahí pondría algún reparo. Sí, 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 claramente. Pero bueno, ese es el juego que se está dando, que está muy enlazado con la política y con la incertidumbre de la que yo te hablaba al principio, como que el propio ciudadano, el propio votante, todavía me parece que no aterrizó, que tiene que elegir entre dos cuestiones bastante controvertidas, que vos planteabas muy bien, ¿quién va a ser el ajuste, por ejemplo, no? Claro, porque también, o por incapacidades, o porque no se están dando cuenta, no sé cómo definirlo, se está convenciendo al electorado que tenemos que ir ahora al 19, al ballotage, que tenemos que elegir. Y la elección ya fue, la elección fue el 22 de octubre, cada uno eligió quien le pareció la fuerza que más lo identificaba, lo representaba. Ahora ya no se elige más, ahora es optar entre A o B, y sabemos que hay más de un tercio del electorado que no eligió ni A ni AB. Entonces, acá la gran confusión que yo estoy viendo es que estamos en un escenario muy particular porque hay periodistas de renombre que están considerando a uno de los candidatos como que es un despiciado, un esquizofrénico, un nazista. Digo, paren un cambio, ¿por qué? Porque a uno ya lo conocemos. Yo estaba viendo, vos sabés que hubo que ayer se dieron a conocer el INDEC los datos socioeconómicos de la Argentina, o sea, la calificación de tanto de hogares como de las personas según acceso a la vivienda, según el clima educativo, qué grado de educación tiene, la tenencia de vivienda. Son 36 indicadores a grandes rasgos que informó ayer el INDEC para el primer semestre. En la era masa, de esos 36 indicadores, 23, 20, perdón, se deterioraron, 20, en el sur de un año y medio, mientras que con la era Alberto Fernández, en este caso a junio serían 43 meses de gobierno, se deterioraron solo 6, con lo cual uno dice, che, la acción de masa nos pulverizó y la inacción de Alberto Fernández por lo menos nos estancó. Entonces, ahora uno que quiere decir aquel que provocó semejante deterioro, que multiplicó la inflación por tres, que aumentó la pobreza, etc., ahora te dice que sabe cómo va a estabilizar. Entonces uno dice, ¿y la otra opción cuál es? Y la otra opción es una persona que usó argumentos muy disruptivos para llegar, pero como lo decía bien, yo lo tengo grabado como frase de cabetera a Ricardo Balín, todo lo que usás para llegar no sirve, para sostenerte. Y para sostener un eventual gobierno de Javier Milei, hay que tener presente que si, junto por el cambio, lo apoyan, va a tener 95 diputados más, 10 gobernadores, 500 intendentes, que le van a poner esta red de contención para que esos argumentos tan disruptivos que le sirvieron para llegar no le van a salir para sostenerse. Va a tener que ceder y va a tener que consensuar, pero por lo menos tenemos la posibilidad de ver algo diferente. Ahora, lo mismo ya sabemos que nos conduce a una situación bastante crítica, porque ha demostrado que no tiene equipo, ha demostrado que no sabe bajar la inflación, que no sabe reactivar la economía, que no sabe generar dólares. Entonces, no sé, estamos en un escenario bastante inquietante, realmente. Bueno, efectivamente, era un poco lo que yo te trataba de exponer cuando te decía de los dos autos, ¿no? A uno lo acosa el pasado y el otro corre peligro si va demasiado al frente. Pero ayer, antes de entrar al Congreso, ¿viste lo que dice mi ley? No me bajo ni de dolarización, ni de, no digo el cierre del Banco Central, de la reformulación del Banco Central para que no emita. Porque eran dos banderas muy fuertes esas de mi ley, aunque todos sepamos que son impracticables a lo inmediato, ¿no? Tal cual, por eso digo, yo creo que insiste con ese argumento porque no quiere perder a la sustancia de su electorado que compró esas propuestas disruptivas. Pero claramente sabe, como vos bien decís, Hugo, que es inviable, sobre todo en el corto plazo. Y en el mediano plazo, todos sabemos que si hace las cosas medianamente bien, es más factible un sistema bimonetario como institucionalizado, como propone el plan, el paquete de medidas que tenía, o que tiene elaborado Melconian con la Mediterránea, que es que existan las dos monedas. Porque en la práctica, hoy ya existen, cuando vos haces una operación inmobiliaria, una operación de compra-venta de automotores, sobre todo en el mercado del usado, vas con dólares, no vas con pesos. Entonces, de pronto, si se institucionaliza eso, y vos digas, ¿cuánto sale el kilo de tomate? Mil pesos. Y te lo puedo pagar con un dólar si toma. Listo. No hace falta tener 40.000 millones de dólares para canjear. Estás dolarizando indirectamente la economía. Lo que pasa es que no lo pueden explicar porque lamentablemente los tiempos en el cual le dan a los políticos espacio para comunicarse son muy agotados y se les saca de contexto, como este tema del mercado de órganos tan sensible y que lo están vapuleando a Milay. Vos la escuchaste a Diana Mondino. Luciana Mondino lo que dijo, che, hay una ley justina. Lo que queremos es que esta ley justina funcione, que sea transparente, que sea ágil y que en la Argentina nadie se muera por la burocracia de no poder acceder al órgano de una persona que se fue para salvar a una que le quiere quedar. Sí, yo también esta mañana, y vos algo dijiste recién, le echo un poco la culpa a la interpretación de la prensa. A veces, no sé si lo hacen a propósito o si es sesgado ideológicamente, el tema salud es algo muy crítico desde allá y nadie debería pagar por algo si no tiene, sobre todo en algo tan sensible como son los órganos, pero es un tema que se ha desviado a propósito, me da la impresión. Tal cual, tal cual. Y se llega al extremo de considerar cómo, con la situación caótica que está la economía, quieren instalar un tema tan sensible como es el de la salud. Pero entonces hay que seguirlo postergando, el tema de la salud, de la educación, de la incapacidad de poder acceder a la vivienda digna. Es decir, en la Argentina nos han acostumbrado a que lo importante es bajar el déficit fiscal, terminar con la ley, cosas que la gente no sabe de qué estamos hablando. Porque, para colmo, yo creo que lo he comentado varias veces, los economistas de la época de Arminio Fraga, el ex ministro de Economía de Brasil, instaló medidas de déficit fiscal por el porcentaje del PBI. Entonces la gente no entiende un pomo de qué está hablando. Ahora, si yo en vez de decirte, che, el déficit de la Argentina, este año termina con 3% antes del pago de intereses y 6% con el pago de intereses del PBI. En vez de decirte eso, che, la Argentina tiene un déficit equivalente a 4 meses de ingresos tributarios. O sea, necesita lo que recauda en el año y le alcanza para vivir hasta, con suerte, hasta septiembre. O hasta agosto. La gente lo entendería mejor. Es decir, che, yo tengo un ingreso de 100 y con 100 llego al día 20 o al día 15. Ah, no, si yo te digo, no, es el 15, la gente pierde la noción de qué estamos hablando. Y entonces, eso es las cosas que tenemos que cambiar algún día en la Argentina, de ser más claros, más transparentes, y decir, la Argentina, como decía Tomás Bulat, tiene un montón de recursos para ser una potencia. Lo que pasa es que no los queremos poner en valor. El día que lo pongamos en valor, podemos volver a ser las mejores economías del mundo, ¿no? Sí, no, mirá, no sé si no queremos o no podemos, o justamente no queremos, y si es la clase política la que no quiere, porque en todo caso, al político le resulta algo más fácil gobernar de esta manera, ¿no es cierto?, con la gente privada. Pero, bueno, es algo que uno intuye por ahora, nada más, no se puede probar. No, no se puede probar, pero como vos bien decís, uno lo percibe, no hubo un solo insaurralde, hay miles de insaurralde. ¿Por qué? Porque vemos que se reparten 10, 12 millones de planes sociales, pero a la gente le llegan 7 u 8, los otros 4 o 5 millones se reparten entre los punteros, que viven como magnates, y algunos sin escrupulosos, ingenuos, o tan soberbios que piensan que nadie lo va a detectar, viven con el fruto de esa pobre gente que no llega a fin de vez. Eso es lo que hay que terminar. Por eso cuando uno dice hay que achicar el Estado, no está diciendo despedir policía, despedir médicos, enfermeros, docentes. Es decir, muchachos, terminemos de terminar con los tipos, los ñoquis, los que no laburan, los punteros, y que la plata llegue al que la necesite. Y vamos a encontrarnos con una masa, una prima para hacer el ajuste, en qué significa todo aumentar tarifas, porque acá está todo atrasado. Está atrasado las tarifas, está atrasado el dólar, están atrasados los salarios, están atrasados las jubilaciones. Ayer hacía un cálculo a mano alzada. Seguramente, como pasó en las PASO, en la próxima semana se va a anticipar el aumento de los jubilados a partir del 1 de diciembre, por la famosa movilidad jubilatoria. La inflación del último trimestre, que se toma como referencia, julio, septiembre, fue del 35%. ¿Ves cuánto va a ser el aumento de los jubilados que estoy estimando? No creo que supere el 25, 26%. 10 puntos se le van a quitar a los jubilados. Sin embargo, se lo va a vender como que nuevo, la movilidad jubilatoria, mejora el ingreso, y entonces... Mentira, le siguen esclimando el poder de compra a la gente con inflación, ¿no? Daniel, gracias por la charla. Disculpad la pequeña demora que hemos tenido, no queríamos atrasar tu rutina, pero te mandamos un gran abrazo. Los teléfonos nos hicieron... No nos dejaron estar a tiempo con la comunicación. No, todo perfecto. Todo perfecto. Gracias por tenerme presente. Che, te mando un gran abrazo. Buen fin de semana, ¿eh? Chau, chau. Igualmente. Adiós. Ahí estábamos con Daniel Estico, que es el hombre responsable de economía en Infobae, hablando con esa tranquilidad que lo caracteriza y tratando de darnos un panorama, inclusive de adelantarnos esto que él ha calculado, 35% de inflación en el trimestre contra un probable 25 y algo de aumento a los jubilados. Con lo cual vas a estar, si sos jubilado, 10 puntos abajo. Porque la inflación tiene que ver, no con el número nominalmente que uno mira en el supermercado, cómo subieron las cosas, sino cómo eso impacta en el ingreso que tenés. ¿Qué porcentaje de tu sueldo implica? Y si esto va creciendo, ese porcentaje, es porque estás verdaderamente complicado en el bolsillo. ¿Qué porcentaje de tu sueldo, el coeldo? ¿Qué porcentaje de tu sueldo? Gracias por ver el video.